Jocelyn Deseña Rocha Sequeira Jorling Hualquilla Rosales Solano Juan Antonio Flores Etero Cristian Rolando García Estrada David Isaías Mendoza Pérez Eliseida del Carmen Mejía Ordoñez Evelyn Antonia López Celedón Idalia Isen Sequeira Chévez Indira Marina Medan León María Mercedes Manzanares Obando Iván Morales Mira Walter Méndez Acuña Jovelis del Carmen Chamorro García Xiomara del Carmen López Rosales Damiana Silva Eleazar Antonio Duarte Aragón Xorlín Advertido Narda Parte LSD Ellen Grande Sigma ¡Gracias! Ignacia Yolanda Blandón González Madre Elizabeth Raúl Blanco José José Reyes Zeguinalena Mendoza Zeguera Enricuriel Castro González Y Daniela Marguerite Bravo Díaz Johanna Carolina Zeguera Díaz Lidia Epifaya González López Violeta Mayar Martínez Arguelles Yolanda Mendes Lula Yolanda Mendes Lula 2018 Regalémosle un fuerte aplauso Regalémosle fuertes aplausos Aplausos Máster Walter Romelo García Vicerector General de Vicu Aplausos Máster René Cáceres Martínez Secretario General de Vicu Acompañado de Rosa María Castillo Vicealcaldesa del Municipio del Raba Aplausos Roy López Williamson Vicerector Académico de Vigil Máster Winston Frederick Tucker Decano de la Facultad Administrativa Licenciado José Díaz Lanusa Decano de Ciencias Jurídicas Aplausos Aplausos Todos ellos sean cordialmente bienvenidos Y les damos un fuerte aplauso Aplausos 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 La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos. Distinguidas autoridades de la Bluefield Indian and Caribbean University, autoridades municipales, familiares, acompañantes, graduandos e invitados especiales, tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un gran honor el tener que darles la más cordial bienvenida a la decima primer graduación de BICU Recinto Rama, que viene a ser la culminación de más de cinco años de sacrificio y dedicación que con gran anhelo y alegría celebramos esta generación de jóvenes y adultos, vistiendo de gana y orgullo nuestra universidad, como también a nuestros familiares. Y aunque hay melancolía, no es por motivos de dolor, sino una honda emoción que embarca nuestro ser por celebrar el empeño positivo que supimos cristalizar a todos los que hoy no graduamos. Expreso mi gratitud al Creador, quien en su gran amor y misericordia permitió estemos hoy, llegando a coronar uno de los logros más importantes de toda persona, como es ser un profesional con carrera universitaria. Los que hoy no graduamos somos personas inquietas con la voluntad de progresar, profesionales que hemos compatibilizado nuestra vida con la familia, la formación y el trabajo, haciendo un esfuerzo extraordinario en medio de dificultades, corroborando de esta manera con el pensamiento del filósofo Aristóteles que dijo las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos muy dulces. La aventura y el descubrimiento constante nos acompañan y encararse a ellos con garantías requiere de la suma de talento, de fuerza y de oficio a muchas manos. Hoy insto a cada uno de mis compañeros graduando a que este solo sea un peltaño más en el largo proceso de formación, de modo que nos enfoquemos cada día en aprender más, ya que la educación dura tanto como la vida de cada uno de nosotros, porque todo esfuerzo tiene su recompensa y aunque el camino no fue fácil, podemos decir lo hemos logrado. Muchas gracias. Este año, oradora principal, graduandos, familiares de los graduandos, público en general, permítanme en este momento con sumo honor presentarles a la oradora principal de esta ceremonia de graduación en esta sede en Cabrán. Nuestra oradora principal ostenta una licenciatura en matemáticas obtenido en la UNAM FARA en Chontales en el año 1997. Asimismo, ostenta un postgrado en didácticas en matemáticas obtenida en la UNAM León en el año 1999. En el año 2007, coronó un postgrado en docencia universitaria en la Universidad Martín Gutiérrez. En el 2011, fue condecorada como mejor docente de educación secundaria de Nicaragua. En el 2013, obtuvo una ingeniería en sistema en la Universidad Martín Gutiérrez. En el 2014, coronó una maestría sobre educación rural y desarrollo en la UNAM León. En el 2017, obtuvo un diplomado en métodos y técnicas de investigación científica en la BIPO, recinto del RAPO. En el 2018, obtuvo un doctorado en matemáticas aplicada en la UNAM FARA en Chontales. Nuestra oradora principal tiene 28 años de experiencia en la docencia y 20 años de experiencia en BIPO, en RAPO. Desde el 2013 hasta el presente año, ostenta el cargo de oficia alcaldesa del municipio de ERRAM. Por favor, recibamos a la doctora Rosa María Castillo. Buenos días, honorables representantes de nuestra universidad. Buenos días, estimados graduandos, acompañantes, familiares y público presente. Hoy nuestra universidad se viste de gala porque estamos entregando a nuestro municipio 40 nuevos profesionales donde estamos seguros que ellos van a servirle a nuestro municipio, honrando esa preparación que recibieron en nuestra universidad, especialmente llevando adelante esos principios y valores éticos y morales que nuestros docentes les inculcaron. Estamos contentos porque nuestra universidad, en esta décima primera promoción, ha venido graduando aproximadamente más de 400 profesionales. Y eso le da un nivel muy importante a nuestro municipio porque permite el desarrollo, el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros graduandos, de la familia de nuestros graduandos. El municipio de Rama es un municipio agroindustrial. Gracias a esa alianza público-privada que ha venido realizando nuestro buen gobierno, tenemos empresas invirtiendo en nuestro municipio y por ende crece la demanda de personas capacitadas, con capacidades que puedan atender las diferentes problemáticas y las diferentes necesidades que tenemos en el municipio. Y nuestra universidad Bicu, gracias a Dios y a la buena gestión de nuestras autoridades de la universidad, pues hemos venido dando ese servicio desde hace 21 años. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque es Dios el que permite todos estos logros. Felicitamos a los graduandos, pero también felicitamos a sus familiares que de alguna manera sabemos que fueron pilares principales para que el día de hoy estos jóvenes, estos muchachos y muchachas hayan alcanzado este logro. Les decimos a nuestros graduandos que sigan preparándose, que estamos en un mundo globalizado, estamos viviendo nuevos tiempos y por ende se demandan otras necesidades. Nuestra universidad les ofrece posgrado, les ofrece maestrías y próximamente Dios mediante también estaremos ofreciendo doctorados. Porque estamos trabajando por el bienestar de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestra costa caribe. Así que estimados graduandos, el día de hoy ustedes han alcanzado un peldaño más, pero el compromiso de ustedes es ser buenos servidores a nuestra comunidad, pero también seguirse preparando. Dios les bendiga y sigamos adelante que se hace el camino al andar. Bendiciones, buenos días. Juro solamente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida pura y ejercer mi profesión con devoción y fidelidad. Me ascendré de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar a sabiendas ninguna droga que pueda ser nociva a la salud. Haré cuenta este en mi poder por elevar el buen nombre de mi profesión y guardar inviolable el secreto de todas las cuestiones que se me confíen y los asuntos de la familia que me evitere el desempeño de mi cometido. Con lealtad procuraré auxiliar al médico en su obra y me dedicaré al bienestar de los que están encomendados a mi cuidado. Muchas gracias. Doctor Roy López Williamson, vicerector académico. Master Winston Frederick Tucker, de cara a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Master Allen Fagot Müller, de cara a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Master Eduardo Ciudad Estrada, de cara a la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Master José Díaz Lanusa, de cara a la Facultad de Ciencias Judíicas y Sociales. Doctora Castillo, vicealcaldesa desde el municipio. Ingeniero Rafael Azavedo Benítez, director de PICU Recinto El Rama. Ingeniero Norman Zaballo, coordinador de la Escuela de Soteria y Ciencias Agroforestales. Y la maestra Diana Hobson, directora de la Escuela de Enfermería de Bluefields Indian and Caribbean University. Muy buenos días, padres de familia, autoridades civiles, militares, delegados de instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales, autoridades, líderes de la comunidad, autoridades militares, queridos grabados y grabandas, familiares, amigos, medios de comunicación. En este día, la comunidad universitaria de Bluefield Indian and Caribbean University place en hacer entrega al municipio de El Rama a 40 nuevos profesionales que pasarán a formar parte de todo un equipo para el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios, comunidades, regiones y de nuestro país. Buenos días, queremos de antemano felicitarlos a todos y desearles éxitos en su futuro profesional y laboral. A continuación, vamos a hacer entrega de títulos a la maestra de Ingeniería del Sistema, Rosa Elena Castro Mallorquín. Hace entrega del título de la maestra Alem Pagón Miu. La maestra Alem Pagón Miu. La maestra Alem Pagón Miu. El que espera y su alma en el cielo se le ponga El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo El que espera y su alma en el cielo 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 Gracias. Licenciada, se van a agradecerme, dobles posadas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Miren, miren. Martínez Arguegue. Solicitamos al maestro Walter Roberto. Y se retornará a hacer entrega de dicha placa. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables autoridades universitarias, personal docente y administrativo, graduandos, padres y madres de familia, compañeros, amigos, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor y me complace dar algunas palabras de despedida en esta ceremonia de graduación de quienes integramos esta generación. Quiero dar gracias a Dios por acompañarme siempre y habernos permitido llegar hasta aquí felices y alcanzar un sueño más en nuestras vidas. Hoy esta ceremonia marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos recorrido. Y en este final compartimos todos la alegría de haber logrado una meta personal que nos propusimos hace algunos años. No fue fácil, pero valió la pena. Hace cinco años teníamos una idea poco clara de lo que queríamos de la carrera. Nosotros, los de entonces, como escribió Pablo Menuda, ya no somos los mismos. Hoy debemos reconocer que, sin duda, estamos más cerca de todo eso que nos interesa hacer. Hoy ingresamos y lo hacemos con los bolsillos llenos de motivos para trascender. El pensamiento urbanista está dentro de nosotros. Demos de vida ejerciendo nuestra profesión con responsabilidad social y humanidad. Recordemos siempre que el principal objetivo de la integración no es atender algo para ganar más y más dinero, sino transformar al hombre en un mejor ser humano útil a la sociedad. Para concluir, los mismos que busquemos siempre la excelencia en todo lo que hagamos. No solo como profesionales, sino como seres humanos, hijos, amigos, esposos y padres. Seamos líderes motivadores, profesionales trabajadores, honestos, con la ética siempre como bastón. Personas transparentes y responsables. Saquemos provecho de cada una de las experiencias adquiridas en nuestra universidad. Y las próximas por adquirir en el camino de la vida. Gracias por permitirme compartir estas palabras con ustedes. ¡Felicidades de ahora con vosotros! Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Contríamos las salidas de las experiencias. Máster Diana Cristina Hobson. Doctora Rosa María Castillo. Le agradecemos de fuertes aplausos. Tendremos las salidas de los graduados de la 1ª programación de Blufe y de la Caribe de la Universidad 2018. Rosa Elena Mayorkín. Rosalía Peralta Oporta. Carla Raquel Mez. Dani Clarisbel García Cruz. Teximarcheri González. Ríos Jarquín. Francisco Yanir Bonillas Hernández. Eslin Gutre y Medina Espinosa. Jessy Yesenia Rocha Sequeira. Jorlin Gualquilla González Solano. Juan Antonio Flores Centeno. Licenciados en Administración de Empresa. Cristian Rolando García Estrada. David Isaías Mendoza Pérez. Elizeira del Camp López Celedón. Elizeira del Camp López Celedón. Elizeira del Camp López Celedón. Luis Luis Luis. Luis 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 Luis. Indira Marina Medal León. María Mercedes Manzanares Obando Nesler Rafael Ruiz Castillo Oscar Iván Morales Lira Ingenieres Contrindia Damiana Silva Ingenieres Contrindia Damiana Silva Ignacia Yolanda Fernando González Juan Rafael Rota Conintienta González Y Tania Marguerite Bravo Díaz Lilia Elifania González López Violeta Mariana Martín y Licenciada Jovenis Jiménez López Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la décima graduación del grupo indígena en Comunidad Total Comunidad ¡Graduación de Generación! ¡Graduación de Generación!